Sound Latino Radio Bueno, aquí el maestro Omar Gélez Bravo, 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 gracias, de verdad, gracias José Hernando Arias, mejor conocido como Nando Arias Es un acordeonista, instrumentista, compositor, productor musical Nació aquí en Londres de padres colombianos Al crecer con sus padres en el ambiente colombiano Se enamoró de la cultura y de la música vallenata Buenos días, Nando, bienvenido al Mañanero de Sound Latino Radio Buenos días, muchas gracias a todos por la invitación a Sound Latino, el Mañanero Muy contento de estar aquí, y bueno, aquí listo para las preguntas Gracias, hace poco estuve con tu hermana, Laurita Y le dije a ella, ay, espero que Nando venga aquí al Mañanero de Sound Latino Y mira, me ayudó a que estuvieras aquí acompañándonos, gracias Aquí estamos Bueno, enamorado de uno de los folclores más importantes de Colombia El vallenato, ¿cómo surgió ese enamoramiento? Bueno, en realidad yo inicié con mi primer instrumento que es la guitarra Y una anécdota interesante En la guitarra empecé a tocar vallenato sin saber Sin saber lo que decía a mi oído Entonces ya años después con el acordeón Fue que vine a darme cuenta, ¿no? Me di cuenta que lo que estaba haciendo era vallenato O sea, como que la sangre, la sangre llama, la cultura llama La sangre llama Excelente, me encanta Te instruiste tú mismo con el acordeón Viendo videos ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje? Correcto, así fue En el acordeón yo recuerdo que ya cuando Vi a uno de mis artistas Que bueno, le mando un saludo al maestro Lisandro Mesa Allá en Barranquilla Él fue el maestro que me O sea, me inspiró Me inspiró a este bello arte Y el acordeón Entonces yo le digo a mi papá Papá, quiero un acordeón, quiero un acordeón Entonces él, seguro, mi hijo, será Será, será que sí Y será que compré eso y pa'l polvo y no Bueno, porque el acordeón es caro Ese instrumento es carísimo Y entonces así Sucesivamente demostré Y él me trajo, recuerdo, de Colombia Unos BH En esa época BH No había YouTube, nada Y así fue como Como fuiste aprendiendo, ¿no? Bueno, aquí queda un claro ejemplo De que cuando a alguien le gusta algo No hay límites para lograrlo Así es Bueno, y hablando del acordeón Esta maravilla Que gracias por este detallazo De traerlo aquí, el acordeón Mucho gusto ¿Tienes alguna superstición con el acordeón? No, yo no La verdad que no No, yo Pero sí conozco a algunos colegas Que sí son celositos Sí, que como actúan, ¿qué dicen? Han llegado a decir ¿Sabe qué? Llévese hasta mi mujer Pero mi acordeón no lo toca Me lo deja tranquilo, ¿no? Te gradúas como productor musical Y viajas a Colombia A Valledupar, concretamente Te sigues formando con el maestro Andrés El Turco Gil Así es, correcto El maestro Andrés El Turco Gil Me abre las puertas Él me dice Recuerdo que él vino en el 2013 Y él me Él le dijo a una colega Vea Yo quiero conocer a Nando Yo he escuchado de ese muchacho Que nació en Inglaterra De Padres Colombia Él ya sabía Entonces él me hizo como una especie De prueba, ¿no? Un examen De todos los aires del vallenato Yo nervioso ese día No podía Los niños La colega le quedaba más grande que ellos Tocando como unas bestias así Y yo era así nervioso Pero bueno Igual le presenté lo que sabía el maestro Y él me dice Mijo, te has ganado una beca En mi academia Así que cuando tú estés free O sea, libre Venga a mi academia Las puertas abiertas para ti Quiero Uno de mis sueños es que Tú llegues a ser el primer rey vallenato Extranjero Wow Y todavía en la historia No lo ha pasado Y estoy trabajando duro En el nombre de Dios Que pronto será así Que bien O sea que podríamos decir que Tu experiencia con el maestro Fue muy gratificante, ¿no? Para mí el maestro Él me dice Mijo, no me digas sí Pero yo le digo El Beethoven del vallenato Nando, con más de 20 años de experiencia Has formado parte de diversas agrupaciones Pero quiero que nos cuentes De los Mariachi Brothers Mi abuelita Ella cantaba rancheras Entonces también fue una influencia para nosotros Conservar lo que decía mi abuelita Con las rancheras Bueno, estando acá en el ámbito inglés Lo que hacemos es Tocar la música típica mexicana Pero a la vez Para que ellos entiendan Tocamos canciones covers Conocidos De los Rolling Stones De los Beatles Los hemos convertido a A Mariachi Style Estilo Mariachi Y bueno Han salido algunas Propuestas Un poco interesantes ¿No? Pudiste cumplir Uno de tus sueños más grandes Y participar En el festival De la leyenda vallenata Wow Que se celebró En el 2012 ¿No? 2012, correcto Cuéntanos cómo fue esta experiencia Esta experiencia es gracias A un concurso Que yo me gané Con la BBC En el 2012 Entonces ellos me preguntan ¿Cuáles son sus sueños? Yo recuerdo bien Que yo estaba planeando ¿No? Yo creo que por ahí Los 25 años Ir a participar por primera vez Yo sí tenemos familia Vallenata De la Guajira También Por la de papá ¿Ya? Y bueno Un día Un día iré Un día iré Hasta que La BBC me dijo Bueno Va a ser sueño cumplido Y a los 19 años O sea Fui antes del tiempo Que yo estaba programando Y me pusieron A los grandes maestros A acompañarme Al Negrito Rosado Que él es el cajero De Carlos Vives Wow Y el huacharaquero De Carlos Vives también Qué privilegio No, un honor Con esos maestros Acompañándome Primera vez en Valledupar Conociendo la capital mundial Del vallenato Y bueno Ahí enfrentándome A toda esa leonera Wow Esos muchachos Qué honor Qué honor Sí Me imagino que aprendiste Muchísimas cosas ¿No? Demasiado También parte de la esencia Porque una cosa Es aprender acá Autodidacta Y uno está lejos De la tierra Sentir ahí Y tener que estar allí Con ellos Ya uno tiene La competencia pura Wow Y ahí sí Póngase pilas mijo Porque si no Sí Excelente Bueno Has tenido la gran oportunidad De poder trabajar Y alternar Con grandes artistas Como Carlos Vives Nelson Velázquez Lisandro Mesa Entre muchos más Entre muchos ¿Cuál ha sido El más estricto? El más estricto Bueno Hubo uno que no nombraste Que sí ha sido el más estricto ¿Cuál? Nombre que Son muchos Nando Son muchos Pero uno Bueno Se va a hablar De ese El maestro Juan Piña Juan Piña Muy estricto ¿No? El maestro Juan Piña Sí estricto Yo vi Aquí lo digo Sí Sin transparencia pura Pero bueno Eso es bueno Eso es bueno Porque le gustan Las cosas profesionales Le gusta todo bien ¿No? Es la idea No En muchas ocasiones Gracias a Dios De mí no tuvo queja Pero Pero tus compañeros Sí Algunos compañeros El maestro Sí Era como James Brown Lo pongo a él Como el ejemplo El maestro James Brown Que fue la influencia De Michael Jackson Él Si vea que el músico Faltaba o hacía algo Ya lo iba reemplazando Sencillamente O sea Si no me sirve Chao Sí Entonces el maestro Es como de esa misma Como de ese mismo estilo Ok Y él le daba la oportunidad A los músicos Hasta tres veces Y si no Chao Y llegó a cambiar Algunos músicos Así de repente Y gracias a Dios Yo conmigo bueno Bueno tú eras como Más tranquilito ¿No? Yo era ahí Tocando Todo estudiadito Todo Has trabajado como actor En Netflix Como músico Para la serie The Crown The Crown Sí La historia basada En la familia real británica Y la vida de la reina Isabel ¿Qué nos puedes relatar Sobre esta afirmación? Esta bella experiencia Se le agradezco Al compadre Adrián García Músico mexicano Radicado aquí En the UK En el Reino Unido Él una vez me llama Y me dice Hey manito Veas Ha salido esta oportunidad Y creo que tú eres El indicado Porque tú tocas acordeón Están buscando Al Alguien Con ese color Así Como latino Pero no es tanto latino Tú vas a ser de Maltese De la isla de Malta Y Sí Eso me dijo El maestro Esa vez Y así fue Yo fui el director O sea El El act O sea Lo que se hizo allí Fue que yo era el director De los músicos Que estaban ahí Excelente Y la escena La escena Es la Reina Elizabeth Isabel Estaba recién casada Y su luna de miel La iba a pasar ahí En Malta Entonces nosotros Éramos los músicos Que recibíamos A la pareja Esa Es la escena Que se hizo Wow Espectacular Bueno muchas personas Para que vayan a ver ahí The Crown Los invitamos A apoyar el talento ahí latino Gracias Bueno ¿Qué proyectos tienes a futuro? Bueno a futuro Estamos trabajando fuerte Con mi agrupación Pachidion También estoy ayudando A otros artistas Crecer también Veo el talento Ay que bien Como se dice Diamante en bruto Y ayudarlos A pulirlos ya Ah excelente Entonces eso es parte De mi proyecto también Estoy creando cursos También de acordeón Para expander Nuestro folclor vallenato Y bueno Produciendo Produciendo música Bueno antes de irnos Déjanos saber Tus redes sociales Si en Instagram Es Nando Arias Guión Music En Facebook Es José Hernando Arias Noguera Y también tengo otro En Facebook Que se llama Nando Arias Muchas gracias Nando Por haber estado aquí En Sauna Latino Radio Te deseamos muchos éxitos Muchas gracias No muy agradecido Con Sauna Latino Y bueno Un saludo a mi gente bella Que nos está escuchando